No escribo sobre lo grande que la tengo cerdo, hago las canciones que teme el gobierno A ti te escucha mocoso, rapero, clon, a mis luchadores y la brigada de información Por realidad narrar me acusan de proletarra y sigo gritando, borro cada vida y bacarra Chavales dejaban su vida en la Nintendo, yo ya soñaba con antidisturbios ardiendo Al sistema le interesa el racismo, si el obrero echa la culpa a la inmigración Se evitan una revolución, es sencillo, verá que ese primo va a ver al pobre como enemigo Y no al hijo puta con cuatro colchazos por tenerte explotado No amo al estado donde puedes acabar entre rejas y no te corrompes Por eso guerrillas se reflejan en nuestro horizonte Agarrían porque no resista, que les jodan hago rap antifascista Me quieren presos y libertad canto, por eso me temen como el regreso de los grapo Al fascismo no se le tolera, como los enemigos de nuestra clase obrera Dictadura del proletariado toma pista, porque yo hasta enterrado seré antifascista No es fachada, me mojo fulana, miradas dilatadas sin farla, ojos que jamás acaban No fuera que se me escapara la realidad, aunque duela siempre de cara la quiero mirar Sintiéndome como un esquimal en Tokio, no me van a dominar a largo al final con odio Me agobio, oriendo a su misión en el metro, así pues hasta sobrio ni en esto me centro Pero a mis versos crean conciencia de clase, logré que hasta pasota no pase ni tu qué Con artículos del R mi esperanza abuqué, no tengo un coupé pero tu corazón ocupé Mis musinas no explotan, pero si estas bombas en químpanos de costras Cabrón, no tienes corazón como juez Garzón Destruyamos con acción sus acciones en bolsa La harían porque no resista, que les jodan a gorra pa' antifascista Me quieren preso sin libertad, canto, por eso me temen como al regreso de los grapo Al fascismo no se le tolera, como los enemigos de nuestra clase obrera Dictadura del proletariado toma pista, yo hasta enterrado seré antifascista Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas Saben que mi lucha va más allá del chap Que no soy cobarde forrado como Nach La revolución es muy seria pa' usarla como pose A ti te contrata el PSOE por callarte progre No ser un chaperos, mi promotor Resistiré hasta la muerte como el mono Jojoy En ningún trono estoy, a los reyes guillotina Hoy soy despertador en conciencias dormidas Que el fascismo no acabó, no lo digo yo La audiencia nacional demasiado lo demostró Dicen desde arriba que hay que cerrar heridas Con calles dedicadas a fascistas genocidas Vida solo hay una y no vine a callar Me entrenó la luna pa' no venderme por sol jamás La verdad tiene un precio y lo pago Pero antes que pagarlo todo acabaré tiroteado Pagarían porque no resista Que les jodan hago rap antifascista Me quieren presos y libertad canto Por eso me temen como al regreso de los grapo Al fascismo no se le tolera Como a los enemigos de nuestra clase obrera Dictadura del proletariado toma pista Tú hasta enterrado seré antifascista Seré antifascista Seré antifascista Están enterrado eh Oye, si está la muerte antifascista Está la muerte Antifascista Hay una cosa que no resista La pared tiroteado Tengo como al regreso de los grapo Tengo como al regreso de los grapo Gracias por ver el video.